La sanidad no se trata privadas en la vida pública y por ello he decidido ir a una residencia de pediatría. ¿Qué opinas, André? Tú sabes lo que opino. Por fin estoy en casa. En el leche y vino, o sea, en el oxo. Vale, nos vamos ya porque íbamos justas. Hoy tengo mi primera guardia en México y en un hospital público. Así que nada, por el día. Eso sí. Buenos días, ya estoy en el hospital. Toda la mañana tengo que estar en medio privado, que es el que estoy rotando este mes. Este mes estoy en pediatría y me quedan las semanas aquí. Y como en México todavía no he tenido la oportunidad de retar al mismo hospital público, la verdad que ya tenía ganas de hacerlo porque no me he querido de aquí sin ver también lo que es la realidad de este país y de cómo funciona la sanidad, no solo la privada sino también la pública. Y por ello he decidido ir hoy a una guardia con una residencia de pediatría. No creo que haga la guardia de noche, simplemente la de tarde. Y nada, ahora nuestros días en pedía empiezan en una entrega de guardia y una clase, pero hoy es un día un poco especial porque tenemos una sesión conjunta con la especialidad de ginecología. Entonces ellos nos van a dar una charla sobre nanomatología en el auditorio y luego después ya se puede acceder en nuestra entrega de guardia y tal. Así que nada, a por el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya veis mis mix que te veía lo majestos que son, no me da mucha pena porque yo termino la semana que vengo y yo soy esta, así que me quedan a un par de días con ellas, pero bueno, la verdad que les voy a llevar, por acaso, bueno, estoy un poco nerviosa ahora por ir al público, porque me han encontrado tantas de los homens inspiradores en México, que ahora vivo en primera persona, pero me va a impactar un montón, que van a hacer que sea consciente de muchas situaciones cotidianas, un poco nerviosa, pero con ganas de ver lo que es México, Gracias por ver el video 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 Bastante impactante todo, la verdad Os voy a mentir Son las 8, me voy ya a casa, no puedo más, estoy muerta desde las 7, ya me sentí a la hospital Bueno, las cosas cuento bien, porque no ha llegado mucho video y tengo que ir a la casa y tengo que ir a la casa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video